Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todos. Vamos a dar a conocer los principales resultados de la subasta que se registró el pasado sábado y domingo en el Centro Cultural Los Pinos. Aquí pueden ver los resultados en general. Lo que obtuvimos fue alrededor de aproximadamente 52 millones de pesos. ¿Qué destaca el interior? Tuvimos un final de fotografía en el caso de los vehículos. Quien estuvo ayer ahí presente, dos de los vehículos rebasaron el umbral de los cinco millones de pesos. El más caro, ahorita les presentamos la fotografía, un Lamborghini que salió en cinco millones 600 mil pesos. En las joyas también tuvimos la venta de las principales joyas, en un momento más les presentamos las fotografías. Vendimos una casa en Santa Fe por 14 millones de pesos. Si a esto le sumamos a dos aeronaves que los gobiernos de los estados mostraron su interés y los estamos comercializando con ellos, estaríamos hablando de una cifra de aproximadamente 80 millones de pesos. Por las aeronaves, como tal se puede ver, una se van a obtener recursos por casi 15 millones de pesos, la otra por 12 millones de pesos. ¿Por qué decimos que fue en general el Instituto para Devolver al Pueblo Robado considera que fue una subasta con resultados muy favorables y una subasta exitosa? ¿Por qué lo decimos? Porque estamos vendiendo las joyas de la corona, de lo que ahí se subastó. Vendimos los principales, las joyas de mayor valor, vendimos a un elevado, un bastante sobreprecio los vehículos, vendimos una de las residencias y de las nueve aeronaves comercializamos cuatro. Ahí también pueden ver el sobreprecio, donde tenemos mayor sobreprecio es en los vehículos, un 63 por ciento de sobreprecio en los mismos. Si fueran tan amables, ahí pueden ver los vehículos que se vendieron. Cito algunos ejemplos, el McLaren empezó en tres millones 600, se vendió en cuatro 200, el vehículo que les comento, Lamborghini empezó en tres millones 400 mil, se vendió en cinco millones 600 mil, con un sobreprecio del 65 por ciento. También pueden ver ahí otro vehículo Lamborghini que empezó en dos millones y llegó al umbral, rebasó el umbral de los cinco millones y se vendió en cinco millones 300 mil 75 pesos. Ahí están algunos ejemplos, los de los bienes inmuebles. Este es el Lamborghini que se vendió, este empezó en dos millones, se vendió en cinco millones 300 mil pesos, si fueran tan amables. Este es el de mayor valor, este fue Lamborghini que tuvo prácticamente quien estuvo ayer en Los Pinos, no me dejará mentir, que fue un final de fotografía. La gente impulsando a los compradores con un sí se puede. Al final del día era obtener los recursos para estos fines sociales, para esas causas justas, para los caminos de Nayarit en La Yesca, para el camino de Atarge en Guanajuato, que ha sido la instrucción puntual del señor presidente de la República, el transformar estos bienes que antes eran improductivos a un fin útil para elevar el bienestar del país. Y el señor presidente nos ha trazado este rumbo al Instituto para Devolver al Pueblo Lo Robado, es que hemos hecho nuestro mayor esfuerzo y nos sentimos muy contentos por la participación, por la gran participación, solidaridad de la ciudadanía hacia el Instituto, Latino, pero más que nada hacia el proyecto del señor presidente, para que estos recursos se vayan hacia los más desprotegidos. Ahí pueden ver el ejemplo de otro Corvette que empezó por ahí de los 560 mil pesos y terminó en un millón 600 mil pesos. Entonces, esa sí que nosotros consideramos que fue una axuba, está exitosa, se vendieron las joyas de la corona, en joyería que destaca, vendimos un Piaget en alrededor de un millón y medio de pesos, un Cartier Tank en alrededor de 440 mil pesos y también un Rolex en más de 200 mil pesos. Esto en términos de joyería, repito lo de la casa, en Santa Fe en más de 14 millones de pesos y estos vehículos que eran de bastante lujo los estamos transformando en recursos productivos bajo la instrucción del señor presidente de la República. Es así como el Instituto para Devolver al Pueblo Robado cumple con esta sexta subasta y sobre todo con el mandato que nos ha dado el señor presidente. Es cuanto. Muchas gracias. Bueno, cuando esté el camino a la yesca, a ver si el que compró el carro más costoso va de visita porque se lo van a agradecer bastante, dependientemente de que es un carro de lujo, el que compró el carro, el que compró el carro, el que compró este reloj, ese sí no puede ir a presumirlo, pero… Ese también se vendió… Bueno, pues… Bueno… Buenas tardes… Buenas tardes…